¿Qué pasó mi gente latina? Viene la demencia, si sea ni fricción. Mi nombre es Auro Blanco y hoy te traigo un set brutal de Hot Wheels. Desde Podculture nos viene el Speed Shop, un set que mucha gente está esperando en este 2021. Podculture es una serie que por lo general se basa en cereales, golosinas, lo que son autopartes, bandas de música, cómics, películas. Es como si fuera la versión fresa de Retro Entertainment que antes se le conocía como Replica Entertainment. Igual Podculture vino a reemplazar la serie que antes se llamaba Nostalgia Brands de Hot Wheels. En este 2021 nos traen una serie llamada Speed Shop y la misma está basada en autopartes. Es la segunda vez que Hot Wheels nos trae una serie en Podculture basada en la temática de autopartes o accesorios para autos. Anteriormente nos trajo la serie Vintage Oil justamente en este año 2021 que es la que tenemos por acá. En esta serie nos viene por primera vez la MDK Van con tampos HKS. Vamos a darle apertura a esta caja para ver todas las bellezas que vienen en esta serie. Saludos al amigo Francisco hasta Chile que nos dijo, hey brother, tienes que utilizar otro cúter, tanta producción y tanta vaina y un cúter feo. Aquí está papá, vamos a darle apertura a esta caja. Facilito papá, vamos a ver qué viene por acá pues, de un beso. Y arrancamos con el First Edition papá. MBK Van de HKS. Qué piezota, qué belleza. La verdad que está súper bonita esa combinación de colores, lo que es negro, turquesa y morado. Por si no sabías, esta pieza se basa en el Toyota Hi-Ace, pero la llamaron de esta forma porque no cuentan con la licencia. Esta belleza de pieza es uno de los nuevos diseños de Mark Jones para este 2021. En la misma podemos apreciar esos tampos hermosos que vienen en color verde, turquesa, con esa combinación de negro y la letra HKS en grande. Esos rines hermosos en color blanco que realmente resaltan en este coche. Como podemos ver en la parte frontal viene full detallada con sus luces y sus direccionales. El interior es totalmente negro. En la parte trasera podemos apreciar también lo que es la placa que dice HKS y sus calaveras también detalladas. Su parte superior no trae tampos, viene totalmente en color negro y con sus rieles, muy bonita esta pieza. Y en la parte inferior, como era de esperarse, viene con su base metálica. La verdad que una pieza hermosa. Trae sus llantas de goma y esos rines a otro nivel. Qué locura de pieza. Para mí, va a ser mi favorita. No hay más nada que decir desde ya. Vamos a ver la segunda pieza para el que nos trae Speed Shop en esta caja. Guau, qué nivel. Land Rover Defender 110 Hard Top. Qué belleza con los tampos de Bilstein. Miren esta locura de pieza. De verdad que enamorado con esta serie. Algo muy diferente a este tipo de serie. Porque mira, te traen los gusitos, lo que es las vans, lo que es este auto 4x4. Algo diferente. No vemos autos deportivos y vemos puros tampos alucinantes. Alucinantes. Muchos coleccionistas opinan que este es el mejor casting 4x4 que tiene Hot Beats. Hizo su debut en el 2019 en la serie Fast Off-Road. Este auto cuenta con 5 variantes, siendo hasta la última en color blanco con celeste de la marca Bilstein. Este casting cuenta con unas llantotas inmensas que todo 4x4 definitivamente debería llevar. Yo me imagino un pocotón de gente que le va a estar sacando estas llantas para ponerse los otros carros. No sean así. ¿Qué pasa? Denle cariño a sus piezas. Este auto era utilizado para safaris y también militar lo utilizamos. No ha cambiado de nada. Es un líder en su categoría. Qué nivel de pieza con esos tampos de Bilstein en color celeste. Una combinación ganadora y ese amarillo. Podemos ver en la parte trasera que viene totalmente detallada. Todos los que son sus placas. Los que son sus logos. El logo de la Rover. Sus direccionales. Sus luces. Brutal, brutal. Como ya les dije, esas llantotas no tienen nombre. Qué belleza. Por delante podemos ver su parrilla que viene con sus luces también detalladas. Y el techo viene en color celeste. Su base es metálica. En la parte trasera también podemos ver que le pusieron como el remolque. Para poder lavar a otros carros a este estilo 4x4. Muy realista esta pieza que ha hecho Hot Wheels. Y podemos ver también lo que es su manilleta. Sus retrovisores que se agradece mucho. En la parte trasera también le pusieron la ventanilla. Hombre, esta pieza está a otro nivel. En esta oportunidad hace su aparición nada más y nada menos que la Custom 77 Dodge Band. Este auto de aquí fue diseñado por Jun Imai. Debutó en el 2008 en la serie Nuevos Modelos. Es una versión personalizada de esta camioneta del auto de producción que llamaba el mismo nombre. Esta pieza cuenta con dos variantes. Esta que tiene el techo panorámico y una que viene totalmente cerrada. Cuando tú ves el techo panorámico, tú te asomas y puedes ver que trae las filas de asientos. Y en la parte trasera trae una botella de nitro. Imagínate la locura que le metieron a esta pieza. Cuando nos vemos a lujuriar esta pieza, podemos ver que trae los tampos de hookers, headers, súper bonitos con esos corazones. Vienen un color rojo vino espectacular que combina totalmente. Estos rines se me parecen mucho a los de la Datsun. Pero no, estoy equivocado, no son los mismos. Muy bonitos esos rines. En la parte frontal trae su parrilla totalmente detallada. Sus luces, su direccional. Hombre, su defensa en la parte de abajo. ¡Qué locura! En la parte de atrás nuevamente vemos el tampo de hooker headers y todo el detalle en sus calaveras. También trae el logo de Dodge en su parte trasera y viene con su base metálica en esta serie que es premium de Hot Wheels. Vamos a ver cuál es la siguiente pieza en esta caja. Nada más y nada menos que la Volkswagen T1 con tampos de coni. ¡Qué locura de pieza! Muy amada por todos mis amigos mexicanos. Súper coleccionable. Un auto de carga, un auto para repartir comida, un auto de trabajo. La verdad que espectacular esta pieza. Muy, muy coleccionable. Ya llevamos dos en esta semana. La que fue, para ver si la tengo por acá, sí, correcto. Por acá la tengo. La que fue la Porsche. Y ahora esta de acá de coni. ¡Aumenta la colección! Este auto hizo su debut en el 2012 en la serie Nostalgia Brands. La serie que hablamos hace un rato que vino Hot Wheels a reemplazarla. Justamente era esta. La misma era de Hershey y adivina quién creó este casting. Sí, Jun y Mai nuevamente. Esta pieza cuenta con 20 variantes por si quieres hacer la colección. Ya sabes que tienes una tarea dura y se han disparado de precio. Así que cuando veas una papa, ve apartándola y ponla en tu colección. Eso se pone cada vez más difícil. En esta pieza podemos apreciar que trae el tampo de coni de los fabricantes o amortiguadores. En la parte de abajo trae un degradado en blanco hacia la parte gris. No hay que confundir que esta pieza no es Samad. Esta pieza viene pintada gris y viene en la división entre el blanco y el gris en la parte superior. Con una línea roja que atraviesa todo el auto. Es espectacular. Estos rines, sí son los rines de lo que era la Datsun. Muy bonitos. En la parte de atrás, full detallada. La placa la trae también en color metálico. Súper brillante. Muy bien pulida. No como otras piezas por ahí de Legends que no vinieron pulidas. Ahí deja la cizaña, varulaco, que eso va contigo. Podemos ver también los tampos de coni. Las luces detalladas. Muy bonita la pieza. Su base metálica. En la parte de la frente vemos sus luces detalladas también. El logo de Volkswagen pintado en blanco. Sus vidrios muy característicos de Volkswagen en este estilo T1. Su techo en gris. Definitivamente que esta pieza la mereces tener en tu colección. Porque recuerda, si tú mismo no te quieres, ¿quién te va a querer, papá? Y por último viene esta piezota que está por acá. Mira que tenemos por acá. Custom GNC Panel Bank con los tampos de Michelin. Qué locura de pieza. Súper bonita esa tarjeta. Alucinante. La verdad que Podcultures la votó con esta serie. La verdad que Hot Wheels también. Esta pieza de Speedshot me imagino que le traen un pocotón de recuerdo. La misma está basada en la bandura de 1983 que utilizaban los magníficos de Leitein. Bueno, esta misma es. Esta belleza de pieza hizo su debut en el 2011. Su diseñador fue Manson Sheung. Qué locura, man. Te felicito por la piezota que te tiraste. Cuando tú te pones a loscuriar esta pieza puedes ver que trae una defensa. La defensa totalmente real. Y te trae el logo de GNC ahí en el medio. Las lámparas también vienen detalladas a pesar que la defensa, la parrilla, las tapas por sí vienen detalladas. Wow, ese color azul a otro nivel con el logo de Michelin y esa fraja que la recorre totalmente la camioneta. Sus maniguetas vienen detalladas. También vienen sus direccionales. Esos rines alucinantes. Me hubieran gustado unos rines un poquito más grandes pero son tan hermosos. Las llantas un poco delgadas pero ese es el estilo. En la parte de arriba puedes ver que trae su spoiler y trae su quema coco. Qué locura. Muy bien detallada su interior. Viene en gris. Y en la parte de atrás podemos ver sus lámparas detalladas. También las maniguetas. Su base es metálica. Y sus llantas también son de goma. Si quieres hacer la colección de esta pieza te cuento que son siete variantes. Así que estás a tiempo de conseguirlas todas. Tuvo un hype inmenso este casting debido a los magníficos. 18 como te comentaba hace un rato. Definitivamente que quiero agradecer a Hot Wheels por este set de Speedshot. Una locura de ser súper contento. Poner una T1. Poner una la Rover 4x4. Poner la Dodge Band. Y aparte de eso también la imitación del Toyota Hi-Ace que va brother. Se pasaron. Dime a ver cuál fue tu pieza favorita. La verdad que estoy alucinando con este set. Si tuvieras que escoger. Tengo que escoger definitivamente la T1. No hay manera que no escoja esta pieza. Ustedes saben que yo estoy enamorado de la Volkswagen. Me imagino que muchos de ustedes también la van a escoger. Adivinen. Me despido de ustedes. No sigan antes. Pedirle por favor que me suscriban. Activen la campana. Y recuerden algo. Se les quiere de gratis su amigo Barulaco. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!